Que tienen tus palabras que me convencieron Este espectáculo lo vio todos los Estados Unidos Las mejores plazas en las más grandes ciudades, en todos los estados Las plazas más grandes de nuestro lindo México también ya lo vivieron y se repletaron Y dijeron en Tultepec, Estado de México, también se quema pólvora Es que eres toda tú la que vuelve loco a mi ser Créeme que tú me encantas, desde que te diré Sí, en la capital mundial de la pirotecnia llega el evento musical y de jaripeo más grande de todos los tiempos Hay que vivir que se acabe, aquí no todo es el jale También vivo pa' gozar y pa' disfrutar Lo increíble se hizo posible, 8 de la noche, viernes, 3 de diciembre Tultepec, Estado de México, recibe a los destructores de Memo Ocampo y a la madre de todas las bandas El Recodo de Don Cruz Lizárraga Ahí viene el toro, que sale el toro, lo que yo quiero historiar El Recodo, tocando 12 zones porque son 12 destructores 12 destructores de Memo Ocampo, Tultepec, Estado de México, la capital mundial del jaripeo LGA Entertainment y RN Music presentan Los destructores de Memo Ocampo y tocándolo son es la madre de todas las bandas El Recodo Además para seguir la parranda llega la número uno de Morelos, la raza del compa Edgar Y puro San Luis Potosí, mi compa La raza del compa Edgar Y pa' los guapangazos Conjunto Andaluz Conjunto Andaluz Y los reyes de la noche Y seguimos haciendo feliz, feliz a la gente Los reyes de la noche Así nomás Busca la preventa, hay un especial 250 pesillos, los primeros 2000 boletos Preventa general 300 en Ticket Planet Venta de boletos, productos de limpieza, Mode Clean Tultepec Centro, a un costado de la Escuela de Bellas Artes Dulcería Noris Nave 4, Bodega 4 Central de Abastos Tultitlán Viernes 3 de Diciembre Los destructores de Memo Ocampo En Tultepec, Estado de México y tocándolo son es La banda, el récord Y si nos olvidamos de la raza de Guanajuato Zacatecas, Michoacán y Jalisco Que bien que le bailan